Quiero encontrar la claridad en las noches Que me angustia el oro y el cielo gris me acerca al final Y tu mirada me envuelve a la locura Veo el tiempo parar cuando me acerco a vos Tu sonrisa que me da la razón Y tus sueños se quedó No me digas lo que sientes Lo sé Lo sé No me digas lo que sientes Quiero encontrar la claridad en las noches Que me angustia el oro y el cielo gris me acerca al final Y tu mirada me envuelve a la locura No me digas lo que sientes No me digas lo que sientes En mis sueños se quedó En mis sueños se quedó No me digas lo que sientes No me digas lo que sientes